Hemos venido a ver a la ministra de Turismo y al secretario de Estado una delegación de la Confederación Española de Agencias de Viajes compuesta por los 25 presidentes de las asociaciones miembro y le hemos trasladado la extrema gravedad por la que estamos atravesando las agencias de viajes y la necesidad de ser rescatados de forma urgente. Nuestro sector, compuesto por 9.500 puntos de venta y más de 70.000 empleados, se están haciendo ya EREs, se está viendo cierres definitivos y es importante actuar urgentemente sobre el sector y rescatar a un sector que va a ser fundamental en la recuperación del turismo. Hemos tenido una reunión con la ministra de Turismo y con el secretario de Estado del Ramo donde la cual salimos, evidentemente no salimos tranquilos con la situación que está viviendo nuestro sector, no es para estar tranquilos, pero sí salimos esperanzados porque se va a poner en valor. Ya no solo pedimos ayudas económicas para el rescate del sector que la necesita, sino que además se nos reconozca el valor que aportamos no solo en el sector turístico, sino también para el resto del sector comercial que se mueve a través de las agencias de viajes. No podemos olvidar que en el 2019 de los 82 millones de turistas que nos visitaron, el 40%, estamos hablando casi de 50 millones de turistas, vinieron a través de agencias de viajes pequeñas, medianas, grandes, grandes redes y de los turopegadores que representa la Federación.